Ok, ahora sí, tenemos a... Gabriela González, vengo de la ciudad, del país de Perú, de la ciudad de Piura, estoy aquí gracias a Remarque to Canada, que me permite tener la oportunidad de entrar en un programa que se llama Full Immersion, consiste en que los chicos practiquen su inglés en forma verbal, comunicativa, y aparte estudien la gramática. Hemos venido de la ciudad de Piura, como les decía, la ciudad del eterno calor, a una ciudad muy fría, pero sin embargo hemos sido acogidos muy bien en los hogares, tenemos familias maravillosas, las cuales se preocupan porque siempre estemos bien, comamos bien, estemos contentos. Los chicos se han desenvuelto magníficamente, es más, yo quedo sorprendida de la manera en que ellos se pueden expresar al comprar, al pasear, al preguntar en las calles, por una dirección u otra, se han tenido que organizar, hacer solo sus cosas, tienen que levantarse temprano, tomar su desayuno, tomar el Skytrain, el bus para llegar a tiempo, lo hacen todos muy bien, y no solo es estudiar, también hemos venido a pasear, y hemos estado en Whistler, la montaña maravillosa, luego hemos estado en Seattle, Estados Unidos, luego hemos visitado Capilano Bridge, el acuario, y los chicos están muy felices porque no solo estudian, han sacrificado su verano, y están aquí, pero están felices porque pasean, pasean de lo lindo, están independientes y aprenden, aprenden mucho. Animo a todos a que vengan a este programa porque es lo máximo, de verdad que sí.